Buenas a todos. Hoy en estas fiestas, he venido para darles este maravilloso obsequio radiactivo. Y es sobre algunas espectaculares figuras de Godzilla y mucho más. Así que arranquemos ya. Y habrá bastante variedad y de las mejores y copadas, que por mucho merecen estar en tu colección. Godzilla 2000, Godzilla vs Orga, colisión de batalla con sonidos, cortesía de Vandal. Son dos maravillosas figuras con sonidos electrónicos y luces. El Godzilla con uno de los diseños más salvajes y agresivos. Que en mi opinión está entre mis preferidos por debajo de otras versiones. Con las aletas dorsales más grandes, puntiagudas, muy filosas y de color amatista plateada. Con cada detalle bien cuidado. Así como el monstruo alienígena Millenia Norga. Una criatura con la capacidad de absorber ARN, especialmente el de Godzilla. Y adquiere aquel aspecto de un ser deformado con una masiva espalda jorrobada, enormes brazos con tres largos dedos. Piernas medianas y una cola corta, sin olvidar las escamosas protuberancias en todo el cuerpo. Su grotesca cabeza con rasgos similares al de un pez, un anfibio y lagarto, que hasta recuerda también al infame Zila. Godzilla posee puntos de articulaciones, en brazos, piernas, y al final de su cola. En cuanto Orga puede mover sus brazos y girar la cola que recuerda al de una langosta. Las funciones de ambas figuras, consisten en que rujen tras pisotear el suelo. Godzilla y Orga tienen espaldas removibles con velcro autoadhesivo. Algo que no me agrada mucho pudiendo tener acopladores, y dejando ver un interruptor para accionar los sonidos. Definitivamente unas buenas figuras que tienen su encanto, para poder jugar y revivir aquella batalla final visto en la película. Godzilla paquete de destrucción. Un hermoso paquete ilustrado con ventanal transparente, dejando ver a unas preciosas minifiguras de Godzilla y otros monstruos de diferentes edas. Que hasta yo quiero tener uno jeje. En el interior de la caja, cuenta con un total de 10 figuras con un buen moldeado y cada uno con detallitos bien logrados. Y podemos ver que los juguetitos más la variedad de Kaijus, está más que decente. Entre ellos tenemos a, Burning Godzilla, de Godzilla vs. Destoroyah. Gigante la era Showa. Godzilla del 54. Mothra de Godzilla y Mothra la batalla por la tierra, incluyendo su estado de larva también. Destoroyah, en su forma final. Y otra figura en su versión cangrejo. Manda el dragón del filme a Dragón, Destroy All Monsters y Godzilla Final Wars. Moguera de Godzilla vs. Espacio Godzilla. Y Minila, de su versión Showa. Muy bonitas las minifiguras. Aunque si bien algunas están decentes y pasables, sinceramente, hay tres figuras que no me convencen del todo. Un ejemplo. Mothra Larva, Manda y Minila. A mi gusto según yo, hubieran agregado a, King Ghidorah. Meca Godzilla Kiryu. Y a Godzilla Junior. Y allí hubiéramos saliendo ganando con el cambio. En fin, no siempre se tiene todo. Pero la verdad que el set de Godzilla Paquete de Destrucción, está buenísimo. Little Godzilla o Godzilla Junior figura Vintage 1994 de Bandai. Una adorable figura de Godzilla Junior de la sexta y penúltima película de la era. Eisei Godzilla vs. Espacio Godzilla. En esta película el bebé ha crecido, y teniendo 30 metros de altura. La figura está bien lograda y con todos los detalles característicos que presenta el cachorro, además de ese color verde hoja del cuerpo exclusivo del molde. Su cabeza presenta unos tiernos rasgos de bebé, con sus dientes en blanco. Unos enormes ojitos kawaii color naranja que matan de dulzura. Y su barriguita color amarillo claro, sin olvidar aquellas pequeñas placas con tonos marfil. Godzilla Junior 94, es tan adorable que quisiera tener una figura de este bebé. Yo también. Quiero tener una figura de ese bebé Godzilla. Pack de Godzilla, zona de desmoronamiento. Aquí vuelvo con otro playset, y al igual que el otro paquete. Este tiene como contenido unas minifiguras, pero a diferencia del otro pack. Solo contiene 5 Kaijus en vez de 10. Pero lo compensa con un diorama de una ciudad, compuesta por 7 piezas más un tablero de cartón, y unos vehículos. Las piezas son de edificios destrozados, otros están intactos más una torre pequeña de color ladrillo. La pieza principal es una plataforma con carreteras y un puente, que según cuenta con botones para accionar algunos colapsos y destrozos. Vehículos incluye un colectivo, un camión carguero de tierra, y otro camión pero de bomberos. Más un avioncito de combate. Buen. Ahora cabe decir que los 5 muñequitos de los monstruos incluyendo a Godzilla, son los mismos que salen en la película Godzilla, Mothra and King Hydra Giant Monsters All Out Attack. Godzilla GMK. Baragón. Mothra en sus formas adulta y larva. Y aquí Uídora. Cada uno con gran acabado de detalles, bien moldeados y excelente pinta. Están remortales estas figuras y se agradece mucho el gran esfuerzo y cariño que pusieron en hacerlos. Este ser de Godzilla, zona de desmoronamiento es algo increíble y digno de aplaudir. Aquí unas impresionantes figuras de Movie Monster Series Godzilla 2014. Unos juguetes del ya tan aclamado y popular Godzilla Legendary y el muto macho, que están de 10. Ambas criaturas fueron moldeados de una manera muy cuidadosa para poder reflejarlos con mucho cariño. Comencemos con Godzilla. Se nota que los de Bandai quisieron darle una libertades en el modelaje del juguete para hacerlo más parecido al Godzilla tradicional de los 90. Con sus placas, estructura y demás pavadas. Podemos ver el gran trabajo en los detalles de Gozzi, simplemente genial y con brazos y piernas movibles. Así con una cola que puedes girar en una sola unión. El trabajo de pintura está decente, un marrón grisáceo en el vientre que cubre toda la parte inferior del cuerpo, y en las pezuñas de sus patas. Tonalidades grises para las escamas del cuerpo de Gozzi. Unos ojos de color amarillo, y ni se diga el detallado del hocico que esta repiola. En MUTO podemos apreciar que también tiene un buen moldeado a pesar de no tener un tipo de piel escamosa o con protuberancias. Un gran ejemplo. El MUTO Prime. El MUTO tiene un aspecto algo curioso y simple, pero también tiene algo que lo hace ver llamativo. Ya que está inspirado en monstruos de películas de ciencia ficción como Jurassic Park, Aliens, Invasión, Starship Troopers y King Kong. Recordando más a los bugs guerreros y a los xenomorfos. También tiene algo de Cloverfiel, Gigan y Giaos, sin olvidar tampoco a otro monstruo, el Grifón. MUTO tiene una cabeza que se asemeja a Gigan pero alargada en punta de flecha como Giaos, y termina en una cresta en forma de cono. Brazos como los de Cloverfiel, pero terminados en ganchos como los bugs guerreros. Patas que recuerda alas de una cabra fusionada con las de un insecto. Pequeños brazos en centro como las de la reina Alien, y unas enormes alas. Siendo una criatura de piel lisa y oscura. Dispone de un color naranja solo para los brazos y aquella lineal que sirve como los ojos del bicharraco. Puedes mover sus brazos y patas, pero eso sí. Las alas no cuentan con movilidad alguna. Hubiera sido genial si lo hubieran hecho a MUTO expandiendo sus alas. Pero en fin. Movie Monster Series de Godzilla Legendary y MUTO, se ven recopados. Godzilla y King Ghidorah de Godzilla Ray, o Godzilla del Paseo. Otras figuras rezalpadas basadas en aquella grandiosa atracción de un paseo en simulador, en el parque Seibuen. Ubicado cerca de Tokio en Tokorozawa, prefectura de Saitama. He visto algunos vídeos de aquella obra simulada en 3D y es una verdadera bestialidad visual. Algo similar al King Kong 2005-360 en los Estudios Universal. Solo que aquí. La batalla está situada en Tokio, y teniendo a Godzilla y a King Ghidorah. Contando también con la participación de Rodan. La figura de este nuevo Godzilla se ve remortal. Un excelente moldeado y con un diseño que sorprende a la vista. Este Godzilla mantiene su aspecto atemorizante e imponente, además de su apariencia. Siendo una mezcla de algunas versiones anteriores, y entre esas variantes. Son el legendario Goji del Monster Verse. Y el Kiryu Goji o Tokio Goji, de las películas Godzilla Against Mecha Godzilla y su secuela Godzilla Tokyo S.O.S. Ambas películas de la era Millenium. La calidad de los detalles son lo más de lo más, en las arrugas y escamas del cuerpo, las placas, y aquellas garras en sus patas. El rostro de Goji rugiendo se ve bien brutal. Puedes mover brazos y piernas. La verdad un juguete que hasta yo quiero tenerlo, un excelente trabajo con esta genialidad de figura de este nuevo Godzilla. King Ghidorah tampoco se queda atrás. Su nuevo aspecto es algo más liviano, y con leves cambios en su apariencia. Que me recuerda a un Guiverno. Siendo una mezcla entre el Ghidorah GMK, el dragón de Beowulf, y Giaos de Gamera el guardián del universo. Específicamente por las grandes similitudes de la piel acorazada en su abdomen y piernas. Sin olvidar sus alas. De estas sobresalen sus tres dedos con garras. Sus cabezas también tienen algunos cambios, asemejándose a las de Vermitrax de Dragon Slayer. Y porque sus morros son picudos como los de un halcón. Ghidorah conserva también su cola bifurcada. El emblemático color dorado del dragón tricéfalo está acompañado de un sombreado de tonalidades marrones, claras y oscuras. Este King Ghidorah se ve genial con su nueva facha, una renovación más que decente. Bueno, chicos y chicas, prepárense ahora para lo que se viene. X-Plus Godzilla Shinjuku 1991 versión Yuhi Sakai. Está excelente pero espectacular figura. Está basado en el diseño Eisei de Biogoji. El traje utilizado para las películas, Godzilla vs. Bioyante 1989 y Godzilla vs. King Ghidorah 1991. Este modelo de Godzilla mide unos 27 centímetros de altura, y posee un esculpido de lo más brillante. La figura de Godzilla. Está centrado directamente en el ya mencionado film Godzilla vs. King Ghidorah. La cual es una de mis películas favoritas. Y que nos cuenta los orígenes de este Godzilla, siendo un dinosaurio parecido al Tyrannosaurus rex quien es afectado por las pruebas nucleares en la isla Lagos en el Pacífico del Sur. Y unos futuristas intentan prevenir la creación de Godzilla, evitando que aquel dinosaurio sea afectado por la radiación. Es sorprendente el gran acabado de detalles y en el esculpido del modelo. Que encanta la vista. La postura de Gozzi se ve interesante, y con esa expresión en su fiero rostro refleja agresividad y salvajismo. Avanzando con su pierna derecha, y elevando su enorme cola. Con brazos en posición de lucha armado con aquellas garras. Y supieron mantener la estructura así también con su robusto y voluminoso cuerpo. La piel o epidermis de nuestro dinosaurio mutante resaltan en todo su esplendor. Así también esas características placas, con todo detalle que relucen. Aquellas robustas y musculosas patas iguales a las de un oso están correctas, sin olvidar aquellas garras. Lo que más encanta es el sombreado carbón del cuerpo y las placas desde las más grandes y pequeñas pintadas con mano de pianista. Ok no. Podemos ver que la cabeza de este Gozzi está fielmente hecha con esos rasgos de felino como se lo ve en la saga Issei. Y las monstruosas fauces con aquel número de piezas dentales que pueblan la boca, da impresión que hasta harían temblar al ratón Pérez. Godzilla nos atrapa de una manera inquietante con esos ardientes ojos fuego llenos de furia. Ex-Plus Godzilla Shinjuku 1991 Yuhi Sakai. Es toda una obra maestra, el moldeado, los detalles y todo lo demás está excelente. Mi puntuación es, un 10 de 10. Un Godzilla bestialmente brutal, larga vida al rey. Saludos para, Irving Martínez. Exequiel Flair. Francodino 509. Sonic Man 88. Y John Espino. Bueno amigos. Espero que les haya gustado mi regalo navideño, que me encantó mucho hacerlo. Les deseo a todos una feliz navidad. Llena de paz y armonía. Y que la pasen muy bien. Que Dios os bendiga a todos. Jurassic Christmas. En Happy Cretaceous New Year. ¡Gracias por ver ещё! Gracias por ver el video Gracias por ver el video